La humanidad avanzó de manera irresponsable, provocando la extinción de ecología y cambio climático. Capacitar a los médicos, urgesiólogos, geólogos y entexicología. ¡Qué bruto fue Calicero! Estos se esparcieron aún más por las calles aledañas y alcanzarán el manto feático, que se instalan en las zonas de alta marginidad. ¡Demonios, God! ¡Eres realmente un genio! Que en Córdoba, Veracruz, se haga un, el día 3 de cada mes, se haga un, de inmediato un ejecutivo para que brinde mejores servicios a la ciudadanía y elige un momento, nos recuerde. ¡No puedo argumentar nada ante esa lógica! Exhorto al titular de la secretaria para breve posible, realizo un estudio epidemiológico derivado del mismo, elaboro un plan de protección de la salud. Atentamente, diputada Cristina Alarcón. Aplausos